La colesteroide, la colesteroide es con la síndrome de colesterol, donde ocurre de manera importante a nivel de parte, aunque sabemos que el intestino, nuestros tejidos, se llama un colesterol, un colesterol, un lípido, y él estabiliza las neuronas biológicas, hormonas sexuales, las hormonas femeninas, las hormonas otras son hormonas heteróideas, y también sal de ciliares, la vitamina D3, o la calciferol. Bien, el colesterol se siente frita a partir de acetilco enzima, entonces aquí es que cuando yo ingiero un exceso de grasas saturadas, las grasas saturadas, aunque no ingiera colesterol, entonces las grasas saturadas, primero acetilco A, y el acetilco A entonces nos va a dar colesterol. Siente que la primera parte de la síndrome de colesterol es común a la colestrogénesis y a la cetogénesis. Sin embargo, la cetogénesis y la formación de cuerpos cetónicos ocurren dentro de la mitocondria, sin embargo, la síndrome de colesterol ocurre en el cito sur, está fuera de la mitocondria. La enzima que controla la síndrome de colesterol es la HM-EcoA reductasa, porque el HM-EcoA se va a convertir en mevalonato, o ácido mevalónico. Mevalonato, y aquí necesito dos moléculas de NADPH, procedentes del ciclo de la centosa, la vida de las esposas monocosfato, entonces da dos NADPH. Aquí tenemos el semáforo, aquí está la mezcla, entonces HM-EcoA reductasa. El mevalonato da una serie intermediarios, donde tenemos unidades isofrenoides, lo radiamos, unidades isofrenoides, escualeno, lanosterol, escualeno, lanosterol, sin monosterol, y son algunos intermediarios, solamente, y vamos a ver desmonsterol, después desmonsterol, finalmente pues tenemos acá el colesterol, y estructuras ya se desvieron, como esto tiene. Tenemos el colesterol, y el colesterol, y el colesterol, recliendo, estabiliza las hormonas biológicas, Tema de protección de tales cereales, vitaminas de 3, de 3, hormonas de esteroides, etc. La síndice de colesterol es regulada en las que decíamos por la enzima que se llama HMG-CoA-RT. Esta enzima va a ser inhibida por el propio colesterol, pero en esta manera, al modo de decir track, cuando tenemos mucho colesterol, el colesterol va a inhibir de manera alostérica su propia síndice. Tanto el colesterol que es endógeno como el colesterol exógeno y controlan esta síndice. Bien, la enzima esta HMG-CoA-RT se presenta en dos formas, en forma fosforilada y en forma no fosforilada. La forma no fosforilada se va a convertir en forma fosforilada, que va a ser la inactiva. La enzima esta es la forma fosforilada. Entonces acá, si yo la fosforilada, necesito aquí ATP, ADP, aquí necesito el espolino, el anosterone. Ok, entonces, si yo la fosforilada, aquí es una enzima que se llama proteína quinata. Esta proteína quinata es activada, a su vez por AMP. El AMP me activa la proteína. Bien, entonces la síndice de colesterol está disminuida, obviamente, en condiciones donde ya no tengo ATP. Por eso se explica que el desnutrido tiene niveles bajos de colesterol. Porque si yo tengo acá, la enzima acá, como tengo AMP, imagínense, ahí es un día de AMP. El AMP me activa la proteína quinata, la proteína quinata me va a inactivar la HMG-CoA-RT. También, la síndice de colesterol es controlada por la transcripción de factores reguladores de la síndice de HMG-CoA-RT. Todo lo que quiero decir es que la síndice de colesterol se controla, ya sea primero de manera alostérica, por inhibición por productos, colesterol de la dieta, y por un segundo, por una forma que tenga que ver con la transcripción o la síndice de la proteína enzima HMG-CoA-RT. Y también por el AMP, no AMP, AMP cívico. Bien, el colesterol suciente se está afectada también por un tipo de compuesto llamado la estatina. La estatina, están por acá, por su estatina, por su pastadina, etc., me van a inhibir la HMG-CoA-RT. Ok. Por otro lado, tenemos también acá que, además de la estatina, está el ácido propiónico. El ácido propiónico que hemos señalado, que viene a la fermentación de las fibras. Entonces, se habla del ácido propiónico, que viene por acá también y me inhibe la HMG-CoA-RT, que viene a la fermentación de las fibras. Entonces, en una fibra, la fermentación de las fibras a nivel intestinal. A nivel intestinal, las fibras se fermentan y dan entonces la microbiota intestinal, me dan entonces ácidos de azucarzo de a nivel acorco. Entre ellos, el propiónico o ácido propiónico, perdón. Propiónico, se piensa que viene por acá. Acá se va a inhibir el ácido de sustentor. Hemos señalado, cuando uno tiene colesterol en la dieta, La colesterolemia no sube de manera indefinida, sino que llega un momento en que cuando ya no se sintetiza no aumenta más el colesterol. ¿Por qué? Porque el colesterol de la dieta inhibe la síntesis en dos meses. Bien. Entonces, refiriendo, en la dieta, cuando uno viene un paciente con hipercolesterolemia o una epidemia, lo primero es determinar cuál es la causa de la hipercolesterolemia antes de tratar, normalmente la tratamos así. Uno diría igual cuál es la causa, el cirugrismo produce hipercolesterolemia. En muchos casos son los problemas de tipo genético. Hay personas que tienen un patrón de alimentación saludable, sino que tienen colesterol cerebral. Ahí tienen que saber, cuando se trata la hipercolesterolemia, primero la dieta inhibe en fibra. O sea, ¿por qué la dieta inhibe en fibra va a reducir la síntesis de colesterol? Y hay varios mecanismos. Primero, la fermentación de la fibra produce por acá ácido profundo. Segundo, las fibras rebloquean la circulación enteroespática de las salas biliares, ¿de acuerdo? Y entonces el hígado tiene que consumir más colesterol para reemplazar a esas salas biliares perdidas. Y por otro lado, también se atenúa las fibras que son ricas en etanoles, en tratados fitosteroles, que van a competir por la absorción del colesterol a nivel intestinal. Hay una margarina, rica en etanoles, que se utiliza para los pacientes que tienen hipercolesterolemia. Es una dieta inhibe en fibra, conforme a la cantidad de grasa, de grasa saturada y la grasa total. La actividad física, son elementos que tienen que usar el aceite, el tipo ácido oleico, sobre todo aceite de oliva, y que es un elemento contribuyente de manera importante en los pacientes que tienen hipercolesterolemia. Y antes de que viene, le haremos un poquito más los detalles, cuando vemos el día que será.